Joder, la última vez que he grabado ha sido con las lentillas y claro, ahora veo pero no veo nada. Es lo que tiene que ser tan cegata. Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más al canal. Hoy os voy a enseñar un pedido que he hecho ayer, este de aquí. Y sobre todo voy a probar porque tengo muchísima curiosidad y he dicho, hombre, la primera vez que la probé tiene que ser aquí. Y os voy a probar la máscara, una máscara que encontré por casualidad de ELF, que es de estas que se hacen como burbuja. ¿Qué os parece? Lo primero que voy a probar es esto que es el Hydrating Gel Melt Cleanser with Purified Water, Argan Oil and Rose Extract. Lo que quiere decir que es un gel limpiador hidratante que diluye o vamos, disuelve todo el maquillaje melt. Con agua purificada, aceite de argán y extracto de rosa. Y vitamina C, también pone aquí. Pues oye, muy bien. Eso lo voy a usar para desmaquillarme, ¿vale? Me he traído mi toalla desmaquillante. Pero vamos a ver, no voy a frotar bien con ella, quiero ver lo que se retira bien con esto. Vamos a ver. Bueno, es un botecito, es una marca ELL, yo lo he comprado en ayer. El botecito, o sea, para ser una marca tan barata, en el sentido de que es bastante económica, os dejo por aquí el precio y todas esas cosas. El aspecto, el packaging, aunque no es como súper de lujo, se nota que está cuidado. Es una cosa que de ELL, en ciertas líneas o ciertos productos que tiene, se nota muchísimo que le ponen ahí su mimo. ¿Me están llamando ahora? De un número que no conozco. Cosas que pasan. Bueno, es un gel, es un gel, está durito. Es que no sé si lo veis, pero ¿veis? Es que es una cosa un poco extraña. Es como una mezcla entre un gel y una vaselina, casi me quieres recordar un poco, pero no es aceitoso, es un gel. ¡Ay, no me he hecho la coleta! Bueno, se me ha olvidado, problemas del directo. Vamos a empezar a darle aquí. A ver qué tal disuelve esto el maquillaje. Oye, según lo hagas trabajando, como que se calienta y se vuelve más fluido. Antes de guiarme con las... Bueno, mañana me lo tengo que lavar, por la mañana no pasa nada. Así que voy a hacer así, un apaño, sin intentar no tocar mucho el pelo. Ahí se queda, vale. A ver. Vamos a los ojos. Las cejas parece que las disuelve bien. Voy a estar de un guapo hoy. ¿Qué tal? Estoy guapa. Voy a coger un pelín más, pelín de nada. Es que, según lo coges, está bastante sólido. No os creáis. No vayáis a creer. Por favor. A ver. Esto es de estos mates, ¿vale? Disolverlo lo disuelve bien. La máscara también noto que la está disolviendo bastante bien. O sea que parece que quitar, sí que quita las cosas. Vamos a pasar la toalla así suavemente. No estoy apretando, simplemente paso suavemente. Hacemos así un poquito por aquí. Oye, pues desmaquilla muy bien, ¿no? Esto. Y se retira bien con el agua. No queda... No queda rastro. Pues me gusta. Es bastante barato, ¿eh? Además. Estoy por dejarme esto, ¿eh? Que me gusta. No sé. Igual lo pongo de moda. ¿Qué tal, Nona? Bien aquí. ¿Y eso que te pasa con los labios? No, tía. La nueva moda esta del labio posmorreo. Es toda la vida. Madre mía. No, es que no puedo grabar por la noche porque me pongo muy absurda. Luego me decís, Nona, parece que vas borracha. En el de Mercadona me lo han dicho varias personas. Me parece que vas un poco contenta. Es como... Sí. Me suele pasar cuando tengo sueño. Cuando ya es mi hora de dormir o empiezo a estar cansadilla, la mente me desvaría un poco. Últimamente tengo como una especie de irritación ahí al final del ojo. No sé si lo veis. Ya estamos limpias. Bueno, yo por lo menos. Vosotros no sé, ¿eh? Pero yo ya estoy desmaquillada. Voy a volver a tapar esto. Me ha gustado bastante. Vamos con la mascarilla. Porque mientras os enseño el resto de cosas, esto va a ir haciendo su efecto. Y os voy comentando. Va a ser un poco gracioso. Vale, se llama... Es la Hidratin Bubble Mask. También de ELF. ¿Vale? Esta cajita de aquí. Y lo mismo, el tipo de este es muy parecido. La línea, así como este tono verde-menta. Viene una tapa y pone que tienes que apretar estos dos lados. O sea, la tapa tiene como esta cosa blanca aquí. Y pone que aprietes para abajo. Y por el centro se supone... Ah, sí. Sí que es verdad. A ver. ¿Veis? Ha salido ahí el producto. Sale por ahí arriba. Tiene como... Si aprietas... Efecto dosificador. Uy, qué curioso. Uy, qué fresquita. Ay, qué fría. Mi padre a estas horas. Calla, padre. Bueno, vamos a ir poniendo... Yo voy poniendo mascarilla bien por toda la cara. Y a ver qué pasa. Es como un gel. Bastante fresquito. Uy, se está poniendo blanco. Era transparente al principio. Y ahora se está poniendo blanco. Uy, lo noto burbujear. Ay. Burbujea. ¿No toca hacer así como los petaceta? Pues igual. No sé cuánta cantidad hay que poner. Uy, ya no sale de aquí esto. ¿Ya se ha fastidiado? ¿Ya se ha acabado? Ah, no. Vale. Que había cogido un poco de aire, vaya. Bueno, llevo gafas. Me toca acercar un poco. Porque si no, no veo dónde he puesto y dónde no he puesto. No sé en realidad qué cantidad hay que poner de esto. Si hay que poner mucho, poco o... O cómo va. Uy. Esto está ya entrando en acción. Ay. Ay. Burbujea. ¿Cuánto tiempo hay que dejar esto? A ver. Pone. Esta hidratante y nutritiva... Este hidratante y nutritivo gel se transforma en una mascarilla de burbujas en la cara. Las burbujas se hacen espuma para retirar el exceso de suciedad, limpiar los poros para conseguir más luminosidad y una piel con un aspecto más sano. Aplica una capa fina en todo el rostro y las burbujas se irán formando. Hombre, tengo un poco de espuma, no sé si mucho, pero algo de espuma sí hay, no sé. Cuando las pompas se empiecen a disipar, 5 o 10 minutos, hacer un masaje con las yemas de los dedos y retirar con agua caliente, con agua templada para... y ya está. Y luego que continúes con la crema hidratante. Vale. Pues muy bien. Me hace cosquillas en la nariz. Punto número uno. Vamos a ver qué más he pedido. También de ELF. Pedí este... Este mist, este primer mist. Es un primer, una prebase en spray hidratante que lleva... Lleva agua, base principal, agua purificada. Lleva pepino, vitaminas B y E y ya está. Eso pone... No lleva alcohol en su... en la composición. Lleva cafeína, pero está el último de la lista, o sea que... Lleva varios aceites, extracto de frutas... Tampoco os creáis que entiendo yo muy bien todo, pero bueno. Y bueno, pone que lo puedes usar tanto antes como después del maquillaje como durante el día para ir refrescando. Ya sabéis que a mí estas cosas me gustan. Todo lo que sean los sprays. Uy, esto está creciendo un poco. Me pica un mogollón la nariz. Ay, 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 ay. El otro lado. Ay, no puedo rascarme. Me pica mucho la nariz. Ay, no puedo aguantarlo. Es que es muy molesto. La nariz es como... A ver, porque por aquí también lo noto, pero sobre todo la nariz es muy molesto. Bueno, a ver esto. Uy, huele a fresquito. Me gusta el olor. Es muy suave, pero huele... Se me mezcla un poco también con el olor de la mascarilla, pero huele bastante... Bastante fresquito. Sí que deja un aspecto bonito en la piel. O sea, se nota como un pelín más hidratada. Me gusta que la composición lleve un tipo... Un par de tipos de aceite, porque eso hidrata bastante y a mí es algo que me gusta. Esto hace muchas cosquillas. Ahora me hace cosquillas aquí encima del labio. Ay, estoy basándolo un poco mal. Ay, creo que me he quitado... Sí, me he quitado las... Hace muchas cosquillas. De Elf también he cogido unas toallitas para limpiar brochas. La verdad es que el paquete es súper pequeño. La verdad es que el tamaño es bastante pequeñito. Pensaba que iban a ser más grandes. No sé por qué. Y no sabía que eran individuales. Que oye, si lo piensas es más cómodo, ¿no? Realmente que llevar como un paquete de toallitas. Pero son... Son sobrecitos individuales y son toallitas para limpiar brochas. Vamos a probar una. Ya que estamos, ¿no? Esto... Chisporrotea mucho en la cara. Ay, la necesidad de rascarme toda la cara ahora mismo. Ya puede ser milagrosa, pero no sé yo si esto lo aguanto más de una vez. Es muy incómodo. Esta de ojos y esta de así como de colorete iluminador. A ver qué tal las limpia. Ay, ay, ay. Bueno, es una esponjita bastante seca para mi gusto. Tiene un poco seca, no sé. Bueno, vamos a ver qué tal limpia. Ay, es que es como un poco aceitoso el producto. O sea, aquí vale que te pego. Y es un poco aceitosillo. A ver, que yo se pensé, oye, pues cuando te vas de viaje y esas cosas, viene bien, ¿no? Porque... Ay, me pica toda la cara. Tengo este lado con bastante más burbuja que este. Este como que me he puesto menos cantidad debe ser y no me está haciendo mucho efecto. Para limpiar bastantes brochas no da. Porque mirad, ya está bastante manchada. Con solo una brocha y ahora que ya le estoy dando con esta, pues... Ay, que me pica mucho la cara. Estoy deseando quitarme esto, os lo digo en serio. Pero deseando. No, las brochas esto no lo limpia muy bien. A ver, te quita un poquito el exceso. Pero siguen manchadas. No merecen la pena, realmente. O sea, esto con un pelín de jabón que tengáis. Incluso champú, si no queréis aprovechar otra cosa que tengáis, os vale. Luego, cogí esto de la marca Heelands. Que es un guento homeopático de caléndula. Que huele fatal. Porque la caléndula huele muy mal. Y es esto. Es un bote como de aceite sólido. Porque es como un poco... Como una vaselina más sólida, ¿vale? Y es eso para irritaciones y tal. Y está muy bien para... Por si te sale alguna ecemitas. O sea, para los niños. Que está como un poco pensado. Y por eso lo cogí, la verdad. Entonces eso pone como para pequeñas irritaciones. Para los niños cuando le roza algo. Y ese tipo de cositas. Ay, 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 ay. Necesito rascarme toda la cara. Cogí de Physicians Formula estos dos bronceadores. Que la gente los pone como que son súper chulos. Y se los vi a Tati. Que os he hablado yo alguna vez de ella. Que es una youtuber que a mí me gusta mucho. Y los sacaba como sus favoritos del año pasado. Así que cuando hice el pedido, vi que estaban. Dije, bueno, pues voy a aprovechar. Y me cogí el tono bronzer y el light bronzer. No sé. Se llaman Butter Bronzer. Como en plan manteca. Bronceador mantecoso. No me da ni mucha confianza el nombre. Pero bueno. A mí esta marca, a la gente le suele gustar en general. No es una marca que a mí me fascine. Lo poco que he probado no me ha llamado tampoco mucho la atención. A ver, la textura es muy suave. Un poco clarito. ¿Este cuál es? Uy, pues este es el oscuro. No sé yo si a mí se me va a ver esto. Aquí en blanquito. Es como muy natural. Es bonito. La verdad es que la textura es finita. Tiene como un ligero toque satinado. No tiene purpurina, ni brillito, ni nada. Es como satinado. Le daré una oportunidad. Uy, huele. Huele muy bien. ¿Qué huele esto? Murumuru Butter. Pues la manteca de murumuru huele muy bien. Ven a quitar ya esto. Porque no puedo más. No puedo más. ¡Qué a gusto! ¡Qué a gusto! Lo que estoy cuidando con el otro lado. ¡Ay! Me pica toda la cara. Pero es del burbujeo. No es porque te irrite ni nada. Si no es el burbujeo que te pica. Te hace como cosquillas. Y ahora estoy como deseando. ¡Ay! Quitármelo todo. Ay, se supone que me tenía que hacer un masaje. Pero es que no podía. Bueno, mira con lo que quede. Ya me hago el masaje. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que estaba deseando quitármelo. Que bueno, he quitado prácticamente todo. Con la toalla para no pasar nada. Y a ver. La piel se me ha quedado como bastante hidratadita. Yo la veo bonita además. No sé. La veo como que se me ha quedado muy hidratada la verdad. Oye, mal no. O sea, a ver. Para mí nada es milagroso. Pero es verdad que hay veces que te pones una mascarilla y te lo quitas y no notas nada. O sea, notas que está la piel igual o hasta como rara. Que tiene como ese brillito no de hidratación de haberte puesto un aceitito o una crema. Pero como ese brillito de piel lustrosa. Así que muy bien. Bueno, pues oye. Un poco incómoda la sensación. Pero bien, mirad como me ha salido eso. Voy a poner un poquito del ungüento este aquí. En este ojo ya no tengo. Pero en este sigo teniendo lo rojito ahí. A ver si se me pasa. A ver si la caléndula. La caléndula es muy calmante y antiinflamatoria y tal creo. La verdad. Que no quiero deciros mucho. Pero yo esto no sé si es de algún producto o de haberme hecho daño yo en algún momento. No lo sé. Pero ahí está. Pues nada. Este ha sido el vídeo de hoy. Así que he probado un poquillo las cosas. Os he enseñado el último pedido pequeñito. Ya sé que seáis acostumbrados a super mega pedidos de ayer. Pero los últimos pedidos pues están por ahí ya desperdigados en uso. Entonces ya no sé deciros que es lo último que he pedido. Y sobre todo pues para probar la mascarilla. Que era lo que más me ha llamado la atención. He de decir que me ha llamado más la atención al final el desmaquillante en gel. Este hidratante. Me ha gustado bastante. Mucho. Y esto bueno pues sí. La piel la he notado bien. Pero un poco rara. Había más. Vale. Yo quería coger. Vi esta y dije. Ay voy a buscar. Cuando vi esta por accidente dije. Voy a buscar si hay más. Y hay más. Que son más caras. Pero bueno pues dije. Voy a probar primero esta. Y luego ya si eso me animo con otras. Yo creo que se hace como menos efecto en el cuanto a. Burbujeo ese. Porque he visto yo algunas por internet. Que se ponen así como súper exageradas. A mí me hubiese molado que fuese un poco así. Me hacía un poco la gracia. Pero bueno. Como mascarilla. Deja la piel bastante. Vamos que la tengo muy suave. Deja la piel bastante bien. O sea. Si la tocas es como bueno. Me falta la crema. Pero no noto esa. Ese decir de. Uy. Necesito crema urgente. Me ha dejado la piel bastante hidratada. Así que. Muy bien. También. Todo hay que decirlo. Y el color. El bronceador. Pues ya lo probaré. Porque. Ya me lo veréis. Porque así. Uy. Viene como. Es como tipo esponja esto. Que raro. Uy. Pero viene con un buen espejillo. Y eso se agradece. Mira. Me he dejado aquí el rojo del labio. Ahora. Pues ya está. Espero que os haya gustado. Y. Nada. Si conocéis alguna mascarilla. Así. Este tipo. Así. Que se ponga así. En plan burbuja. Súper exagerado. Decidme dónde. Porque. Quiero probarlo. Bueno. Anoche. Os acordáis. Que me puse. El ungüento este de Caléndula. Justo en esta zona de aquí. Que tenía bastante irritado. Llevaba más de una semana. Casi dos semanas. Con eso así. Que no sabía ya que ponerme. Me ponía mi contorno. Que ahora lo llevo puesto. Por eso me brilla esta zona. Lo llevo puesto. No sé. Decía. Pues yo no sé qué es. Ni si me he hecho daño yo. O qué. Pero ahí seguía. Bueno. Pues me puse esta noche. Y os lo quería enseñar antes de maquillarme. Que tengo. Eso. Como cuando tienes una quemadura. O una rozadura. Y luego se te queda así. Como la piel un poco más oscurita. Pero ya no está la rojez. Ni el. Ni. Ni la quemazón. Ni la irritación. Pues así. Me lo veo como más oscuro. Pero ya no está rojo. Es muy fuerte. O sea. Llevo dos semanas prácticamente. Y en una vez que me pongo esto. Prácticamente ha desaparecido. Solamente es lo que quería decir. Os mando un beso súper grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mua.